hola qué tal gente acá estamos una vez más con otro vídeo en el canal en esta ocasión les vengo a traer un top de lugares donde ustedes pueden encontrar muchos vehículos si es que quieren ganar o por lo menos quedaron una muy buena posición en clasificatoria porque cada uno de estos lugares yo los he utilizado en lo que son las partidas y muchos han visto las partidas en mi canal los habrán notado así que para no enredar los tantos comenzamos con el primer lugar para que ustedes lo vayan viendo como ven la primera zona sería esta de acá que ustedes pueden ver en la zona de gravellar y chipiar toda esa zona hay muchos vehículos en este caso vamos a caer por ahí donde está lo que es la zona de cementerio es donde más se encuentran vamos a ir a esa parte de una vez para que ustedes vean esta parte cayó la zona azul cuando la zona azul cae ahí tengan mucho cuidado porque es fijo que va a encontrar muchos enemigos y posiblemente alguno de todos les quiere dar de baja rápidamente ustedes por eso tienen que si pueden traer el falco equipárselo para que ganen la caída ya que muchos de ellos también van a traer el falco en este caso yo no lo traigo no traigo habilidades porque ya saben que esta es una cuenta bot no tiene las mismas cosas que tienen otras cuentas pero igual se puede subir heroico no hay ningún problema yo ya lo he mostrado muchas veces que la ropa ni los pases ni nada de eso antes de continuar con este vídeo te quiero invitar a dejar tu buen like además a suscribirte activar la campana de las notificaciones para que estés bien informado de todos los vídeos que subo a mi canal es lo que garantiza que ustedes suban heroico como ven acá caemos aquel ya inclusive va corriendo buscando sus cosas y con sólo que ustedes agarren el primer vehículo que se encuentre y mientras no les toque un tuc-tuc aunque también se puede sobrevivir con un tuc-tuc porque yo lo he hecho cualquier vehículo les va a servir hasta poder encontrar la motocicleta y ya el resto ustedes se tocan de lutear les toca encargarse de todo eso y hacer el resto en la partida acá les demuestro de que esa parte hay muchos vehículos así que vamos a pasar ahora con el siguiente lugar para que ustedes sepan cuál es y dónde pueden encontrar vehículos en este mapa como ven acá comenzamos en esta otra partida esta sería en la zona de queraton ahí ustedes pueden conseguir muchos también acá en mil hay pero ahí si caen tenganlo por seguro que los van a eliminar yo por ahí no paso lo mejor es que ustedes se dirijan hacia el lado de queraton ahí ustedes siempre va a encontrar vehículos cerca de lo que es la casa dos pisos de la casa que está acá en esta parte o también por lo donde está una especie de faro a una antena por ahí siempre hay otro también cogiendo hacia afuera que más adelante les voy a mostrar ahí en otra caída que hago por esa parte como ven ahí viene un enemigo ese posiblemente quiere ganar el vehículo que está más atrás o no sé para dónde cogido seguro le dio miedo pero se fue acá vemos que está este vehículo ustedes ya saben que acá siempre van a encontrar vehículos ven allá que cayó otro ahí está garantizado que siempre hay autos es raro que aquí no les vaya a salir un vehículo por eso estoy montando este lugar en uno de los top porque es donde más hay vehículos es cierto que hay zonas donde hay vehículos pero posiblemente en alguna partida no les salgan pero acá siempre siempre van a encontrar así que los tienen más que garantizados ustedes nada mal de ahí les toca agarrar el vehículo y buscar la motocicleta que es el que les va a garantizar como quien dice que ustedes quedan en una muy buena posición ven acá que el resto sería lutearse alejarse de lo más posible la zona donde cayó los enemigos y comenzar a lutear cosas para que ustedes puedan subir rápido heroico no se queden estancados en ninguna en ningún rango como quien dice y como ven eso es lo que les toca comenzar a lutear esperar a que se vayan eliminando lutear con cuidado y buscar la motocicleta que sería lo que ustedes tendrían que hacer de ahí para adelante ahora vamos con la siguiente zona que sería esta esta parte de acá en esta ocasión me pasó el avión encima de la parte de queraton pero el objetivo está en otra parte del mapa ustedes van a ver aquí que es a un poquito más arriba de queraton esa parte no tiene nombre pero se podría decir que también en la zona de queraton eso no me lo esperaba está en lo que es aquella casita por donde está el puente por a ese lado ahí ustedes van a encontrar también vehículos casi siempre hay motocicletas ahí si les encuentran una moto por ahí están ya mejor dicho ya ganaron la partida o por lo menos quedaron muy buen top porque la motocicleta le garantiza quedar en mejor posición ya que es un vehículo pequeño no les van a disparar tan rápido y es la que siempre les recomiendo poder utilizar si es que ustedes quieren subir aeróbico cambiando con vehículos que es la forma que está 100% garantizada que les va a hacer subir de rango en ahí cayó un enemigo acá lo que toca es largarse no entretenerse con ese enemigo y comenzar a hacer el objetivo que sería alejarse de la zona donde cayó gente y ir luteando todo lo que ustedes puedan conseguirse como les he dicho en muchas partidas ustedes luteense para ya tienen mínimo unos 34 botiquines arma de cerca chaleco y casco ya con eso ya se pueden defender un poco ir a ver a quién atropellan pero siempre procuren estar en top para poder comenzar a hacer de las suyas con el vehículo la motocicleta o lo que tengan acá como ven voy luteando porque sé que esta parte está un poco alejada no han caído enemigos por acá posiblemente y eso es lo que ustedes tienen que hacer si es que quieren subir heroico y no perder sus puntos acá en este top les estoy mostrando todo lo que ustedes tienen que hacer en esta ocasión la siguiente lugar sería este el estilo de la batalla en este lado sería por la zona de hangar también hay vehículos pero vamos a ir un poquito más para arriba donde está el puente ahí sí o sí siempre van a encontrar uno es raro que no vayan a encontrar un vehículo en esa parte el la persona que diga que no encontrado es porque está más al lado como quien dice por eso nunca encuentra vehículos pero ahí siempre va a encontrar alguno es extraño que no vaya a encontrar nada de autos por esa parte vemos acá que ahí hay uno ya con sólo eso lo estamos viendo también les recomiendo equiparse el radar cuando ustedes van a jugar una partida clasificatoria no los desperdicien tanto en partidas clásicas en clasificatorias donde más los tienen que equipar porque el radar también les indica ustedes si están pasando por encima de un vehículo o si están cayendo en zonas de vehículos vean acá caí un poco más anterior porque vi que había un arma tomamos eso y ahora sigamos por el vehículo que como saben ese siempre el objetivo cuando ustedes están jugando una clasificatoria y quieren cambiar con vehículos ir de una vez donde están los autos para de esta forma garantizarse que no los vayan a eliminar ahí choco ustedes no tienen que manejarse de esta forma tienen que hacerlo de forma correcta y ven que sacó el vehículo y de ahí tienen que irse moviendo ven que allá al fondo hay una moto agradecido con el de arriba ya con esto también lo tienen garantizado la partida si les apareció una moto por ahí han visto que esto ayuda mucho ya que la moto es el mejor vehículo para poder cambiar y vamos a ir a ver otro lugar donde pueden encontrar ustedes también vehículos ya que este lugar lo tenemos que garantizado toda esta área del mapa donde estamos pasando actualmente se pueden encontrar vehículos pero en esta ocasión vamos a ir más adelante donde sería la parte de Bimasaki Street ahí ustedes siempre van a poder encontrar también vehículos casi siempre hay motos ahí cuando ustedes no encuentran motos por ninguna parte del mapa en Bimasaki Street ahí es donde están ubicadas casi todas así que ya saben que ese lugar es donde hay eso sí es un el centro del mapa prácticamente y siempre van a tener combates por ahí esos tenganlo fijo por eso tienen que andar con mucho cuidado pero en esta ocasión como soy el primero que va a caer o uno de los primeros no voy a estar encontrando enemigos y eso me va a garantizar poder conseguir un vehículo ya sea moto o un auto lo que sea ven que ahí viene un enemigo ese trae el falco por como se ve que viene cayendo que viene bastante rápido ese trae equipada la habilidad del falco vamos a caer acá hay una moto y ven que es un lugar donde siempre ustedes van a encontrar motocicletas sí o sí siempre las van a encontrar así que ya con eso la tienen garantizada la partida también de que por lo menos que hagan una muy buena posición ya si son muy malos conduciendo o algo así o se dejan matar muy fácil ya es otra cosa o no traigan la habilidad de Misha y Notora que son las que les van a ayudar a poder utilizar muy bien la moto ya sea Misha para repeler balas y Notora para irse curando mientras ustedes van conduciendo la motocicleta hay algo que este joven no haga bien ya con esto les va a ayudar mucho a poder subir a heroico de forma fácil a como yo se los estaba demostrando si no creen vayan vean la guía de camino heroico para que vean que se puede subir con una cuenta bot sin siquiera estar recargando nada de diamantes acá en el juego yo de hecho no he recargado nada esta cuenta está prácticamente virgen eso como quien dice no nunca se le ha metido diamantes ni ningún tipo de cosas pasamos a la siguiente zona luego la siguiente parte del mapa donde ustedes van a encontrar vehículos que sería sentosa ya saben sentosa es el lugar donde más hay vehículos eso lo he demostrado en casi todas las partidas acá en mi canal de que ahí es donde siempre encuentro los vehículos que ando buscando ya sea la moto en este caso vemos acá que no me marca vehículos ya saben porque no traigo el radar equipado yo los radares más que todo los guardo para cuando juego partidas de camino heroico y todo eso ya en partidas cuando ya subió heroico ya no me preocupa tanto porque ya subí ya ese es mi objetivo subir y ya ahí me quedo no soy de los que siguen jugando y jugando hasta subir muchas partidas si las gano bien sino también ya el objetivo de subir heroico es el único que me importa a mí ya los otros rangos no tanto porque se tendría que jugar miles de partidas muchísimas para poder subir hasta el rango maestro y todo eso y que le estén dando ya después de los 5000 puntos que le den alrededor de 15 10 puntos por partida como que no es la gracia a mí eso no va conmigo no 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 me parece prefiero utilizar mi tiempo en otras cosas suficiente con solo subir a heroico y nada más acá cogemos todo lo que haya ya saben cuando ustedes caen en una zona tienen que comenzarse a lutear todo lo que ustedes puedan porque eso les va a servir luego si es que tienen que tener algún combate ya sea con algún enemigo acá nos alejamos lo más posible porque saben que hay gente que cayó por aquí incluso están disparándose por allá arriba entonces lo que ustedes tienen que hacer es moverse en otra área del mapa que sea más segura donde ustedes puedan andar luteando a su gusto y como el objetivo de siempre poder encontrar una motocicleta que es el vehículo que los va a hacer subir a heroico rápidamente como se los he dicho en este caso sería el siguiente y último de este top como pueden ver sería la área de factory factory es otro lugar donde ustedes siempre van a encontrar vehículos sí o sí no va a haber partida donde ustedes no encuentren aunque sea un tuc tuc hay algo se van a encontrar en ese lugar siempre va a haber vehículos van a verlo en esta ocasión de que ahí siempre hay en la orilla de la carretera también se ubican que en este caso o encontré uno en la orilla de la carretera y veces están del otro lado de factory o en lo que es una de las entradas en cualquiera de sus lugares la van a poder encontrar pero sí o sí siempre va a encontrar vehículos eso tengan lo más que seguro si no aparecen vehículos en una partida es muy extraño ya eso debe ser que están bien salados como les dije anteriormente y por eso no encuentran vehículos vemos que acá ya cayó uno encima de la de factory algunos dicen porque no campeo ahí es una locura campear ahí cae mucha gente y ya saben lo que termina pasando en ese lugar así que acá tomamos este vehículo y el objetivo es movernos hacia un lugar más seguro donde no haya gente observar también que haya alguna motocicleta por ahí si hay nos bajamos y si no entonces toca alejarse más en el mapa para lutearse y ir buscando la motocicleta cuando ya tenga casco y chaleco que suerte tienen algunos vemos ahí que hay una entonces ya con esto nos garantizan de que la partida la vamos a por lo menos quedara un buen top y todo eso así que como vieron este sería el top de lugares donde ustedes van a encontrar más vehículos espero les haya servido les haya gustado recuerden dejar un buen like comentar qué tal les parece el vídeo suscriban sin que eso es lo más importante y creo que no siendo más sería hasta un próximo vídeo